Y tras el éxito del estreno ayer de la nueva producción de Telemundo Santa Diabla, sus protagonistas armaron tremenda fiesta al ponerse a tocar la batería y celebrar como lo merecen. Aquí estamos viendo esa celebración y ahí está la diablilla mayor, Gaby Espino, y todos allí con, ajá, ahí estamos viendo a Aaron Díaz con todo y chifles, tocando la batería. No lo olviden Santa Diabla en su semana de estreno a las 10 de la noche, 9 centro, por el canal que te hace suspirar, Telemundo.